Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Tres pueblos salen a las calles. Estamos atentos. La dictadura está aterrada. Usuarios reportaron en redes sociales que la noche de este pasado martes 16 de agosto, pobladores de Manzanillo, San Antonio de los Baños y Huira de Melena tomaron las calles en protesta contra el régimen de Cuba. En Twitter, Adrián González García compartió un video sobre una de las protestas y declaró, Manzanillo en la calle protestando, gritando patria y vida. Esa es la actitud. Fuego con la dictadura. Así se hace. Vamos bien luchando por el fin de la dictadura. Súmate Cuba entera. En el video de 22 segundos se alcanza a ver cómo transitaban los pobladores mientras sonaban los calderos y gritaban el songlán del cambio mientras la oscuridad resguardaba la identidad de los manifestantes. Video revela cómo son las kilométricas colas en Cuba para echar combustible. Este pasado miércoles se hizo viral un video que muestra las colas que se forman para echar combustible en Havana, Cuba. A través de un video en TikTok por la usuaria Yanny2249 y posteriormente compartido por el activista cubano Yannis Estrada en Twitter, se puede observar la cola kilométrica que tienen que hacer los cubanos para echar combustible. Imponen medidas de trabajo correccional con internamiento a ocho menores de la guinera que protestaron el 11 de julio. Ocho menores de edad de la barriada la guinera en Havana, encarcelados por manifestarse el 11 de julio y que en mayo pasado habían recibido un cambio de medidas de trabajo correccional sin internamiento, vieron revocada esa decisión y desde este jueves tienen que presentarse a un campamento de trabajo con internamiento. Sin luz al final del túnel, Unión Eléctrica anuncia más apagones. La Unión Eléctrica de Cuba anunció para esta semana apagones durante el día y la noche debido a que continúa el déficit de la generación energética necesaria para satisfacer la demanda del país en medio de protestas por los cortes del servicio. Viral. Cubana sin comida pero con dignidad. Se aparece en Estados Unidos y en redes sociales la califican de cederista destacada por su doble moral. Ciudadanos cubanos a través de las redes sociales han estallado en contra de una anciana cubana, identificada como Magaly Suárez Rodríguez, quien con doble moral dice que prefiere ser digna y no importarle que en la isla no haya electricidad y mucho menos comida. Lo curioso del caso es que esta fiel defensora de la revolución castrista, llamada por muchos una cederista destacada, se le ve disfrutar en los Estados Unidos, país donde muchos como ella defienden cómodamente el socialismo, pero se niegan a aceptar la realidad del cubano de a pie. Cubanos indignan por daños a mural del artista Leandro Soto en Cienfuegos. La intervención de entidades gubernamentales en un mural pictórico en la ciudad de Cienfuegos provoca esta semana el rechazo de varios cubanos que lamenta el estado actual de la emblemática obra. El mural ubicado en la céntrica esquina de Prado y San Fernando, donde comienza el bulevar de la ciudad costera. Fue creado por el artista cubano Leandro Soto, pionero del performance en la isla. Soto falleció en la noche del 3 de julio pasado tras una larga enfermedad, según varios reportes de amigos y allegados en redes sociales. Madre cubana que ocupó una vivienda hace seis años con sus cuatro hijas sigue esperando ayuda del régimen. María Rodríguez es la madre cubana abandonada por el régimen que desde hace seis años habita junto a sus cuatro niñas una vivienda que ocupó, debido a que no tenía techo en donde pasar la noche. Desde entonces se encuentra en peligro de desalojo sin recibir soluciones por parte de las autoridades del régimen castrista. Pese a las amenazas de agentes de civil, los cubanos tocan cazuelas en las provincias. Los cubanos volvieron a hacer sonar sus cazuelas la noche de este pasado martes contra los dilatados apagones que sufren. En San Antonio de los Baños, lugar donde se iniciaron las protestas del 11 de julio del 2021, se escucharon cazuelas en los barrios de hospital, el palenque, la punta y la placita, entre otros. Así fue el nuevo show del vocero castrista Humberto López para intentar empañar la imagen de los opositores cubanos al mejor estilo de una novela policiaca. El vocero de la dictadura castrista Humberto López reapareció en el noticiero de la televisión cubana con un nuevo show que busca una vez más desprestigiar y empañar la imagen de los activistas cubanos, youtubers y opositores que luchan por la libertad de la isla. En esta ocasión, el agente del régimen mostró a un joven cubano que presuntamente fue financiado por activistas fuera de Cuba para realizar acciones contrarrevolucionarias dentro de la isla. No obstante, este muchacho ni siquiera fue identificado durante el reportaje, lo cual evidencia una vez más cómo la dictadura comunista manipula la información a través de sus medios de propaganda para engañar al pueblo.